9 y 2 minutos de la mañana se incorpora a estos diálogos de Boulevard aquí en Radio Euskadi, el portavoz de Euskal Herriabildo en el Parlamento, Pello Ochandiano, Unón. Empieza hoy esa ronda de contactos del gobierno del consejero de Finanzas, Noel Danjou, con los partidos de la oposición. Hoy es el turno de Sumar y del Partido Popular. Mañana les tocará a ustedes. ¿Qué propuestas van a llevar a ese encuentro? Bueno, permítame que sea discreto porque en un proceso de negociación es conveniente que la propuesta que se ponga encima de la mesa la conozca el interlocutor de primera mano. En ese sentido no vamos a adelantar la propuesta que vayamos a hacer mañana en los medios de comunicación. Va a ser la segunda propuesta que haga Euskal Herriabildo al PNU y al PS en relación a los presupuestos del año 2025. Ya hicimos una primera propuesta que a nuestro entender fue rechazada sin dar la posibilidad a un diálogo que creíamos que era oportuno. Yo creo que con esa primera propuesta tocábamos una tecla importante en este momento en relación a los presupuestos y a lo que tiene que ser la ordenación del gasto. Y es buscar la máxima eficiencia en la inversión pública y la máxima eficacia en el desarrollo de las políticas públicas. Y para eso creíamos y seguimos creyendo que tenemos que coerentizar nuestro sistema institucional. Bueno, esa propuesta que no ha sido atendida ha venido para quedarse por nuestra parte. Entonces el año que viene ya hemos anunciado y hoy quiero reiterar, lo vamos a presentar otra vez. Esta formulación, esta filosofía, este método de abordar el diseño de las cuentas de las principales instituciones de esta parte del país. Y mañana vamos a poner una segunda propuesta encima de la mesa, pero ya centrado, una propuesta centrada en los presupuestos del gobierno vasco. Que el gobierno solo quiera hablar de los presupuestos del gobierno puede suponer un problema. No, no. Aceptamos y no vamos a tener ningún problema a la hora de negociar los presupuestos de cada una de las instituciones. En ese sentido nosotros y nosotras vamos a participar de todos los espacios de diálogo y de negociación que existan. Pero mantendremos siempre un poco la filosofía de la primera propuesta, que es que tenemos que guardar una visión global. Es importante mantener una visión global. En un sentido de país muy fuerte, tenemos un sistema institucional complejo, pero eso no es obice para superar, yo creo, dinámicas disgregadoras que existen, que restan eficiencia a la inversión pública. Entonces, desde ese enfoque, pero vamos a participar en todos los ámbitos donde se puedan negociar los presupuestos de las principales instituciones. Les dijo el Lendacari el viernes en el Parlamento que es el momento de bajar del púlpito a la calle. El consejero de Finanzas también hacía hincapié en que la oposición presente propuestas realistas. ¿Qué serían unos presupuestos realistas o unos presupuestos bajados a la calle teniendo en cuenta la mayoría absoluta en este caso? Bueno, a nosotros y nosotras nos gusta mucho la calle. De hecho, yo mismo y muchos compañeros y compañeras estamos pisando mucha calle estos días. Como sabéis, estamos inmersos en un proceso congresual y nos toca visitar pueblos, barrios, explicando la ponencia política y discutiendo los contenidos de la ponencia política con mucha gente. Y el 23 de noviembre vamos a llenar otra vez las calles de Bilbao, una manifestación reivindicando que somos una nación. Por lo tanto, estamos muy pegados a la calle y a la realidad de la gente cotidiana, las preocupaciones de la gente, etc. Eso en primer lugar. En segundo lugar, con respecto al realismo, estamos absolutamente de acuerdo en que tenemos que ser muy realistas en este momento. Y eso exige hacer un análisis certero y preciso del momento económico, político que vivimos a nivel global y también en nuestro país. Porque, como sabemos, más que nunca la realidad local está muy conectada con la situación global. Yo creo que tenemos que plantear un concepto, más allá de lo que es realista o no realista, porque eso, evidentemente, se introduce un sesgo subjetivo muy importante, que es el de la suficiencia. Necesitamos políticas públicas suficientes para hacer frente a los retos sociales que tenemos encima de la mesa en este momento político y económico crucial. Yo creo que todos y todas tenemos cierta conciencia de que estamos en un momento crucial de la historia del planeta, de la historia de la Unión Europea y de la historia también de este país. Y eso exige analizar muy bien la situación que vivimos. Desde nuestro punto de vista, Trump es la consecuencia o es el síntoma de un modelo económico fallido, que no es capaz de garantizar seguridad, prosperidad e igualdad a amplias capas de la sociedad. Estamos ante el fracaso del neoliberalismo. Y esto exige pulsar una segunda tecla, importante también de cara al diseño de los presupuestos o de las cuentas públicas, que es que tenemos que empezar a andar una senda post-neoliberal. Y eso exige introducir cambios estructurales, incluso exponenciales, en el diseño de las políticas públicas. Parece que la opción de que se ampliara ese acuerdo del gobierno, ese acuerdo PNV-PSE, puede estar más cerca en su lado, en Euskaler-Riabildu, que en cualquiera de los otros lados de la oposición. Al menos así lo han dejado caer los portavoces de Sumar y del Partido Popular. El jueves nos decía el presidente de los populares vascos, Javier de Andrés, que lo ve muy complicado en su caso, y que es un presupuesto más pensado para E.H. Bildu. ¿Usted comparte esa impresión? Bueno, con respecto a las cuentas, yo diría, yo creo que hay que hacer una primera lectura. Yo pienso, y nosotros y nosotras pensamos, que estas cuentas plantean muy poco margen de maniobra para plantear o ejecutar los saltos que plantea este gobierno con su retórica. Nosotros hemos saludado una nueva retórica por parte de este gobierno. Se habla de que tenemos que echarnos el país a las espaldas, de que es momento de arriesgar, de que tenemos retos enormes, que hace falta políticas transformadoras, etc. En ese sentido, estas cuentas, el margen de maniobra que otorgan es muy escaso. Bueno, sabemos que entran en vigor las reglas fiscales, ya no hay fondos Next Generation, por ejemplo, el margen de maniobra de estas cuentas, el margen de maniobra de estas cuentas es muy escaso. Yo diría más, creo, pienso, y esto lo dirá el tiempo, pero que descansan sobre una previsión de ingresos que no es muy realista, que es, diría, excesivamente optimista. En el año 2024 no se ha cumplido la recaudación, la previsión de recaudación, ni en el IVA, ni en el impuesto de sociedades, en el caso de ABA. Por lo tanto, eso ya es un dato, un dato que apunta a que efectivamente la situación económica no es muy optimista, pero a la vez se dibuja un cuadro económico muy complejo. La Unión Europea que no despega, una situación en Alemania muy complicada, y ahora con la victoria de Donald Trump, efectivamente el contexto europeo, en términos económicos, pues atraviesa un momento muy, muy complicado. Bueno, esa es, digamos, la realidad, yo diría, en términos financieros de este presupuesto. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, pues yo creo que aquí hay dos elementos que hay que poner encima de la mesa. Yo creo que tenemos que empezar a pensar en una reforma fiscal estructural, una reforma, no un ajuste fiscal, sino una reforma fiscal que se adecue a este momento económico, y yo creo que tenemos que pensar en redirigir, readecuar el gasto. En ese sentido, la primera propuesta que hizo H. Bildu, me parece que, vuelvo, reitero, que toca una tecla importante. Somos un país pequeño, somos un barrio de Londres, en un mundo en llamas, tenemos retos enormes, tenemos fortalezas, porque, bueno, se dibuja un cuadro global bastante preocupante, podemos decir bastante distópico, pero la buena noticia yo creo que es que este país tiene capacidades comunitarias para hacer frente a los retos sociales desde su propia idiosincrasia. Pero para eso hay que, yo diría, darle una vuelta a nuestro sistema institucional para coerentizarlo, para ganar visión de país y buscar la máxima eficiencia de la inversión pública y de las políticas públicas. Hablaba usted de la reforma fiscal también, está en diferentes ritmos, pero en las tres juntas generales se está debatiendo. Bueno, usted hacía el matiz, ajuste fiscal o reforma fiscal. ¿Hacia dónde debería ir para ustedes? ¿Qué se debería tocar y cómo? Bueno, yo creo que la fiscalía que tenemos es la fiscalía de la era neoliberal. Se ha producido un enorme trasvase de rentas de las rentas de trabajo a las rentas de capital y lo que toca en estos momentos es revisar la fiscalidad de forma estructural. Yo creo que hay como cuatro elementos que hay que poner encima de la mesa. La primera es los diferentes tipos impositivos de las rentas de trabajo y las rentas de capital. Se tiene que producir una aproximación de esos tipos impositivos. En segundo lugar, yo creo que hay que hacer una revisión integral del impuesto a sociedades. En tercer lugar, tenemos que abordar, incluso, esto se puede denominar de muchas maneras, el impuesto a las grandes fortunas, que en términos recaudatorios no es muy significativo, pero en términos de justicia social en estos momentos sería importante. Y en cuarto lugar, necesitamos abordar decididamente la evasión fiscal. Se calcula que hay más de 2.000 millones de euros que se evaden en términos fiscales y esto, evidentemente, es un problema. Estos son los elementos, digamos, desde mi punto de vista, estructurales que afectan al sistema tributario, a esa fiscalía era neoliberal que tenemos que transformar para adecuarla a un contexto, a unas políticas públicas postneoliberales. Esto es una reforma fiscal en profundidad. Tocar determinados aspectos de la fiscalía, como ser en términos de Fiscalía Verde o la famosa deducción a la compra de la vivienda, que tanto dolor de cabeza nos dio en campaña, o determinados cambios en el IRPF que puedan favorecer a rentas más bajas, pueden ser elementos positivos, pero no apuntan a una reforma estructural de la fiscalía. Esa deducción por la compra de primera vivienda en las rentas más altas, ese acuerdo PNV-PSE para reducirla, es un paso en la dirección acertada. A espera de que se conozca la propuesta en concreto, porque lo que sabemos es la información que hemos recibido por medio de los medios de comunicación, pues yo diría que sí. No sé hasta qué punto es suficiente, ya veremos cuál es la formulación concreta. Pero esto, permítame que haga una pequeña reflexión en torno al realismo político, porque tengo la sensación de que en los últimos ocho años, por no ir más atrás, propuestas que H. Bildu ha ido poniendo encima de la mesa, se han descartado precisamente tachadas de irreales. Por ejemplo, la gratuidad del transporte público a menos de 16 años, que hoy ya se acepta como tal, prestaciones familiares por hijo o hija a cargo, compra de vivienda de VPO mediante tanteo retracto, regulación de los precios de alquileres, la gratuidad de la educación 03, la primera etapa de la educación, mantener la cirugía cardíaca en basurto, purificación de algunas emergencias, OPs especiales en sanidad, y ahora la famosa deducción en renta por compra de vivienda. Propuestas, todas ellas, que H. Bildu ha ido poniendo encima de la mesa, en el debate parlamentario, y que han sido sistemáticamente tachadas de irreales. Bueno, esto yo creo que apunta a una represión. Llegamos tarde. En muchos ámbitos de las políticas públicas, llegamos muy tarde, y no hemos sido capaces de anticipar este escenario, este momento político y económico crucial. Y no tengo tiempo para extenderme en esto, pero yo creo que hay ejemplos muy evidentes. El ámbito de la vivienda es uno de ellos, la transición energética es otro de ellos, el ámbito sanitario es otro de ellos. Ese tiempo ya no se puede recuperar, pero ahora lo que podemos hacer es un diagnóstico certero y preciso del momento en el que estamos. Y no es suficiente con pequeños cambios incrementales. Necesitamos introducir cambios estructurales y exponenciales en las políticas públicas. No sé cómo avanzan las negociaciones en esta reforma fiscal, sobre todo donde más se ha avanzado es en Guipúzcoa. Le veo hacer hincapié en que se necesita bastante más. No sé si eso es que las negociaciones no marchan demasiado bien. No, es que no hay negociaciones. El problema aquí es que nosotros y nosotras desconocemos el pacto fiscal que han hecho el PSI y el PNV. Lo único que conocemos es una nota de prensa y algunas informaciones de este fin de semana a través de los medios de comunicación. Y esto yo creo que requiere una reflexión. De una cultura política yo creo que hay que analizarla. O sea, no se puede aludir a la famosa gobernanza colaborativa y deliberativa, a la necesidad de que la sociedad civil participe de los procesos democráticos y tal si los partidos políticos no son capaces de deliberar, negociar entre ellos, incluso cuando están obligados por el juego de mayorías. Es decir, que si se va a aprobar una reforma fiscal, sea la que sea, se requiere del concurso de H. Bildu, a no ser que sea una reforma fiscal y regresiva y entonces eso se hace con el Partido Popular. Entonces, si no tienen mayorías, y ese es el mandato popular y democrático de la sociedad vasca expresada a través de las urnas, están obligados a dialogar. Pero con tiempo, con anticipación, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el obstáculo para que el PNV y el PSI no se hayan reunido ya con el H. Bildu formalmente para poner encima de la mesa la discusión en torno a la fiscalidad? Entonces, yo creo que esto es preocupante y no anima mucho precisamente al acuerdo. O sea, tenemos dos partidos que están gobernando las principales instituciones de este país, que en algunos casos necesitan del apoyo de la oposición, pero que tienen una forma de actuar bastante dudosa. Entonces, los gobiernos tienen que ganarse el apoyo de la oposición. Es su responsabilidad alcanzar los acuerdos o los apoyos necesarios para sacar las cuentas o las reformas políticas relevantes. Entonces, nosotros y nosotras, yo creo que hemos demostrado sobradamente nuestra disposición al diálogo y al acuerdo. Y quiero poner encima de la mesa algo a lo que no se ha dado desde mi punto de vista suficiente relevancia. Hemos llegado a un acuerdo sobre el diagnóstico de Osakidecha en la mesa de salud. Y hace seis meses, ¿cuál era la situación? Una oposición que ponía encima de la mesa una realidad que entendía que se estaba produciendo en el sistema público de salud y un gobierno que responsabilizaba casi a la oposición de la imagen que se estaba extendiendo en la sociedad en torno a Osakidecha. Después de seis meses, hoy los principales partidos políticos más los agentes estratégicos del ámbito sanitario, incluido algunos sindicatos, hemos llegado a consensuar un diagnóstico sobre Osakidecha. ¿Qué le parece ese diagnóstico? Pues está bastante bien. Efectivamente, nosotros incluiríamos algunos otros elementos también, pero llegar a un consenso sobre un tema fundamental como es este, pues exige dibujar una zona, un espacio compartido donde cada uno tiene que dejar pelos a la gatera, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que es un diagnóstico lo suficientemente serio como para plantear o ser capaces ahora de plantear las políticas que necesitamos aquí hecha para su regeneración. Le voy a preguntar por otras cuestiones. Ayer se conmemoró el Día de la Memoria. Usted participó, de hecho, en el acto. No sé si detectó, lo comentábamos antes aquí en la mesa, alguna novedad con respecto a años anteriores, una vez un nuevo Lendakari y una vez las políticas de memoria han pasado a manos del Partido Socialista. No, yo creo que la jornada transcurrió en absoluta normalidad. Yo quiero poner en valor que somos una fuerza política que participamos en todos los actos de memoria y que tratamos de llevar a la práctica una máxima que es el reconocimiento de todas las víctimas y de todo el sufrimiento que se ha padecido en este país. Entonces, en ese sentido, la jornada de ayer fue un paso más en ese sentido y no voy a hacer hincapié, ya lo he dicho más de una vez públicamente, que creo que creemos que en las últimas semanas han dado pasos en dirección contraria precisamente con la composición del Consejo de Dirección de Ogora o con los actos de la Guardia Civil el 12 de octubre, etc. Pero bueno, me quiero quedar un poco con la parte positiva. Yo creo que la jornada de ayer fue positiva y creo que tenemos condiciones para avanzar en la constitución de una memoria plural y un futuro que deje un legado democrático, de respeto a todas las víctimas y de una memoria inclusiva. Pero sigue sin ser posible que estén todos en esos actos. Sí, en el primer acto en el Parlamento el Partido Popular no estuvo. Luego hubo una concentración de las víctimas de la dispersión organizada por ECHEAD en el que nosotros participamos, fueron los únicos que participamos en ese acto en memoria de las víctimas de la dispersión. Bueno, evidentemente estamos andando un camino que es complejo. Yo lo he dicho en más de una ocasión, esto consiste en dar pasos insuficientes en la buena dirección. Bueno, pues yo me quedo con lo positivo. La jornada de ayer también fue un paso seguramente insuficiente por muchas razones. Habrá evaluaciones diferentes, pero un paso insuficiente, pero en la buena dirección. ¿Usted cree que llegará el día en el que en un acto como el de ayer, el primer acto del día, estén ustedes y el Partido Popular juntos? Pues no lo sé, nosotros estamos ahí. Falta por incorporarse el Partido Popular. No sé cuál es la... Exactamente no sé cuál es el argumento, el punto de vista que se planteaba para no estar en ese acto. Bueno, es un acto en el que se conmemora o se hace un planteamiento de reconocimiento de todas las víctimas y de todas las violencias padecidas en este país. Bueno, pues eso lo tendrán que decir ellos y ellas. Vamos a cambiar de asunto en cuanto a autogobierno. Antoni Ortuzar, el presidente de Euskadi, Burubatzar, anunció una ronda de contactos también para abordar el nuevo estatus. No sé si se han reunido ya con Antoni Ortuzar sobre esta cuestión. No sé si en términos formales dentro de esa ronda que planteó él exactamente, pero yo creo que es evidente. Aclaraciones políticas entre los partidos políticos existen todas las semanas. Entonces seguramente no hay semana en el que no haya contacto, un espacio de diálogo sobre muchos temas, también sobre el estatus político. ¿Ve que pueda haber pronto avances o es una cuestión que está bastante en el tintero apartada? Yo creo que tiene que haber avances y que hay que aprovechar este momento. Vivimos un mundo caótico y la situación del Estado español no deja de ser absolutamente inestable. Y entonces yo creo que hay que aprovechar este momento. Empezamos la legislatura, digamos, adquiriendo el gobierno español el compromiso de abordar el debate en torno a la plurinacionalidad del Estado. Bueno, pues el tiempo avanza y yo creo que es el momento de activar ya esta discusión. Y para eso, en primer lugar, aquí en el país tenemos que llegar a un acuerdo entre los vascos y las vascas. Yo creo que hay suficiente trayectoria histórica para ya llevar a la fase resolutiva el proceso de definición de un nuevo estatus político. Para eso yo creo que la discusión política entre PNVH y Bildu es central, no es exclusiva, porque yo creo que la mayoría berzale que está expresada en ese parlamento se tiene que hacer notar en este... No para excluir a nadie, sino para fijar el punto de partida del debate. Que desde nuestro punto de vista no es otro que la situación actual del autogobierno vigente. Que es un autogobierno, un estatuto mutilado y estratégicamente lastrado después de un proceso de involución y de recentralización que ha durado más de 40 años. Entonces, no es suficiente con terminar de completar el estatuto de la NICA porque si no cambiamos la relación jurídico-política que en este caso estos tres territorios tienen con el Estado, vamos a seguir teniendo un autogobierno lastrado y estratégicamente condicionado. Entonces, tenemos que poner encima de la mesa la relación política, el modo, el sistema en el que se relaciona, en este caso, la comunidad autónoma vasca con el Estado. Esa discusión no puede demorarse por más tiempo. Lo mencionaba usted anteriormente, ese proceso interno de Euskal Herria-Bildu. Creo que están en fase de debate de esa ponencia política. Le quería preguntar por una cuestión concreta. ¿Cómo se está entendiendo o cómo se está recibiendo ese concepto de soberanía gradual? Pues que no es un concepto nuevo. Es un concepto que acuñó la izquierda independentista de una manera u otra, expresamente con estas palabras, hace más de 10 años. Entonces, no es algo que haya generado sorpresa en las bases de H-Bildu. Nosotros y nosotras estamos absolutamente comprometidos con la soberanía de nuestro país. Creemos, efectivamente, que aquí tenemos que dar un salto en nuestras capacidades políticas para, precisamente, hacer frente a los retos sociales que tenemos, ganar la soberanía política que necesitamos para hacer las políticas públicas del siglo XXI. Eso se hace con la gente, se hace con la sociedad, se hace partiendo de las condiciones subjetivas o objetivas concretas. Por lo tanto, hay que ser pragmático, pero se requiere un pragmático transformador. Esto no consiste en quedarnos quietos, sino en avanzar para generar nuevas condiciones. Y esto se hace con la gente, se hace con la sociedad vasca y se hace a través de la articulación de mayorías populares y democráticas. Esta filosofía, esta estrategia, digamos, está en el seno del ADN de la izquierda independentista desde hace más de diez años ya. Y para terminar, prácticamente, usted hablaba previamente de ese mundo caótico, citaba la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. No sé si les preocupa el avance del, bueno, no sé si llamarlo populismo o cómo denominarlo en el mundo, de este tipo de mandatarios estilo Trump, se me ocurre Javier Milei, etcétera. Sí, hay una internacional reaccionaria en marcha que ya con la victoria de Donald Trump en Estados Unidos pues gana mucha capacidad de influencia a nivel global. Bueno, yo creo que hay que hacer un diagnóstico concreto porque yo no comparto cuando se habla de populismos así en general y se trata de dibujar una equidistancia entre diferentes posiciones políticas ideológicas. Lo que hay en estos momentos es una internacional reaccionaria que es un síntoma un síntoma de un modelo social económico fallido que no es capaz de garantizar prosperidad, seguridad e igualdad a amplias capas de la sociedad. En 2008 se produjo una aceleración del neoliberalismo a través de la financiarización de la economía a través de restar poder político real a los estados el poder real se ha concentrado en oligarquías que hoy tienen más poder incluso que muchos estados y eso ha generado una enorme desafección de amplias capas de la sociedad que está sabiendo aprovechar y direccionar la extrema derecha. Eso es lo que está pasando. Entonces, es importante hacer un análisis estructural del momento político y económico que vive el mundo y también Europa porque desde ahí es desde donde hay que identificar las soluciones y la solución pasa por superar el neoliberalismo por empezar a andar de forma decidida una senda post neoliberal. El jueves le planteaba aquí a Javier de Andrés a quién hubiera votado él a quién hubiera votado Pello Chandiano. No lo sé para eso hay que estar en Estados Unidos y vivir la realidad concreta de Estados Unidos. Yo creo que a Kamala Harris no representa a la izquierda eso es evidente esto no ha sido una disputa entre la derecha y la izquierda. Yo creo que el partido demócrata de Estados Unidos con la sensibilidad mayoritaria es parte intrínseca del establishment estadounidense. Por lo tanto no me siento estésicamente identificado con Kamala Harris. Otra cosa es que sea el mal menor y que no haya que desdeñar los riesgos que supone un personaje al que se le pueden poner infinidad de calificativos como Donald Trump que efectivamente es algo mucho peor y es un desastre una catástrofe y lo que demuestra es muchas cosas que hay que analizarlas seriamente porque este personaje llega al gobierno de Estados Unidos en un momento crucial para el mundo en general y en un contexto geopolítico muy complicado. Pues Piyo Chandiano portavoz de Escalaria Bildu en el Parlamento Escarri Cascog por estar en Boulevard en Radio Escarri. Sube mi Escarri. Una pausa y seguimos.